Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en el que he estado probando 100 CTMs, los he estado viendo Y os voy a dejar con los mejores que he encontrado, con el top 3 Antes de nada deciros que esto ha sido en Minecraft Betrock y desgraciadamente la creación de mapas de CTMs Ya en Minecraft en general es muy pobre, pero es que en Minecraft Betrock los que hay la mayoría son pésimos Así que me ha sido bastante fácil encontrar los buenos Y deciros que dentro de los CTMs vamos a estar jugando los mini CTMs Es decir, CTMs que se hacen en un relativamente corto tiempo de plazo Si por lo que sea este video tiene mucho apoyo, lo que voy a hacer va a ser pasarme un CTM mucho mayor Mucho más grande de los que duran horas y horas, así que nada, vamos para allá Pues nada, bienvenidos a Path of Stars En donde pues nada, por aquí podemos ver todos los comandos del mapa, ¿vale? Por otra parte podemos ver sobre el creador que es nada más ni nada menos que Octopussy 1708 Pues nada, en Youtube se llama Petri Así que vamos a empezar el mapa en donde el veneno debería empezar a quitarme la vida Si mal no recuerdo, ahí está La gracia de este mapa es un CTM, es el primer CTM que vamos a jugar Lo jugué hace muchos años, la verdad no me acuerdo Pero hace muchos, me refiero que a lo mejor creo que me lo pasé con el móvil No estoy seguro, pero sí, es extremadamente complicado, ya os lo voy diciendo, ¿vale? Tenemos por aquí irrompible 999, unidad, poder 10 Cuentazo, bueno, vamos para una flecha No sé, resumen Si la tiro flojita No los mato Vale, de cargar la flecha Vale Como veis me voy quitando poco a poco la vida con el veneno Vais a ver que creo que una vez salgo de aquí Estoy ya completamente done Ahí está Se me empieza a quitar la vida Entonces Vale Debemos jugar como mínimo en Easy Estamos en Difícil, perfecto No usar mods, bla 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 Mi objetivo es Encontrar la lana Verde y roja Tiramos una página para adelante En el movimiento de la victoria Bueno, poner las lanas básicamente No abandonar el mapa Oh, don't leave map boundaries, perdón Ah, vale Y he de encontrar bloques Bloques rojos para mantenerme vivo Porque si me salgo del bloque rojo Eh, me empiezo a quitar vida Hostia, esto no me acordaba, tío Vale O sea que de aquí He de ir a pasar a donde Buah, voy a morir una de veces, tío Además que ahí hay como generadores, ¿no? ¿Cómo se supone que he de sobrevivir a esos generadores? Vamos a ver Primero intento Buah, ya ves Vale No lo estamos haciendo mal A ver si me empujan No me tienen que quitar mucha vida Porque si no, no llego Vale Y de subir por aquí, ¿no? Vale, y aquí hay regeneración Wow Wow, 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 wow Vamos a romper esto Ok Estoy entendiendo un poquito la mecánica Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado Sería la polla pasármelo a la primera Imposible también Pero bueno, sería la polla Eh, voy a picar esto también Por si lo puedo devolver por aquí La verdad O sea, solo hemos pasado a la primera fase Que posiblemente sea bastante complicada Hemos tenido bastante suerte Ok Ok Protección 1 Epic Power Shop Regeneración 2 Y Salud instantánea 2 Vale El H no sé muy bien el por qué es Pero Eh, vamos a picar estos bloques de aquí Para poder saltar Sobre todo el del medio Vale Me puedo poner ahí arriba Espérate Hazlo rápido Ponerme aquí arriba Saltar Saltamos Rápido Saltamos rápido Ahí, ¿qué coño se va a generar? No lo sé El Epismas Vale Vale Regenero Hay que salir de aquí rápido Vale Hostia, pío Claro, aquí cuántos Blazes me pueden golpear Tío, no lo sé Vamos a rushar esta zona Vale, de momento no me han golpeado Me cubro las espaldas Y aquí los Lime Wolf Lime Wolf Seguimos corriendo Seguimos corriendo No es momento de pararse La verdad Vale, hay phantoms Hay phantoms Vale, llegamos Vale, vale, vale Parece ser Parece ser que luego tenemos que volver Así que preparad el culo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Uf Me he comido esa Vale, vale, vale Llego, llego, llego Llego Buena, buena, buena He llegado He llegado, he llegado El phantom me golpea Espero que en el monumento haya para curarme Ojito que me lo paso la primera No puede ser No puede ser ¿Qué es esto? No puede ser No puede ser Ah, vale Y hay para regenerar en los lados Ah, qué guay Vale, corre Corre, corre, corre Vale, lo vamos a matar con el arco Un pequeño boss Mucho ruido de momento Eh, me ha tomado por culo el phantom Me disparan Me disparan o no Vale Vale Y a ver a por dónde vuelvo, tío Have a good way to the monument Chaval, me cago en tu madre Vale, aquí no me pueden quitar mucha vida Y hay bloques invisible Vale, tengo que salir de aquí, eh A la misma que salga de aquí Me ponen a prueba Los gas van a ir respawneando, ¿verdad? Lo que me preocupa son los phantoms, tío Pero bueno Vale Con cuidado Hemos matado un gas por ahí No te caes, hijo de puta Me han, me han levantado No veo nada Vale, he muerto Oh, habíamos fugido las dos lanas, tío Buah Qué locura de mapa, tío Por favor Qué locura de mapa Siguiente intento Tenía escudo What? No había visto el escudo Hostia, no sabía que tenía escudo Tío, me acabo de dar cuenta Vamos a La gracia es que los esqueletos supongo que te empujan o lo que sea No le he dado Vale, vale Cuidado Cuidado con los zombies Cuidado con los zombies que pegan Vale, regeneramos Bien, bien, bien Empezamos a romper Oh, Dios Recordad que tenemos pociones Que antes no hemos dado la poción, tío Vale, antes de salir Vamos a romper este Acabo de tirar la poción sin querer Vale Vale Saltamos Saltamos aquí arriba Saltamos ya Se ha generado instantáneamente Súper rápido Vale, bien, 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 bien Rápido, 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 rápido Vale No me disparan de momento Cuidado con los lepismas No, no No, no, no Voy a regenerar un poquito de vida Rápido Rápido Cuidado con los blazes La parte complicada Ya está Me he comido de primera No puede ser Tengo una poción, eh Todavía de regeneración 2 Vale La lime wool La cojo de vuelta Es que va a estar lleno de Vale Vale Estamos chill Acabo de dar al phantom Bastante buena Que no me golpe Llego Llego Buena, buena, buena Regenera instant Volvemos rápido Mato la... Claro, esto que tiene Afilado 3 Vale, mandado No pasa nada Yo creo que llego, eh Yo creo que llego Perfecto Vale Regeneramos otra vez instant Vale, bien, 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 bien Estamos contra el boss Estamos contra el boss Tenemos todas las lanas De momento Vale, vale, vale El boss era fácil, eh Ya sabemos cómo va el boss Vale, que sí No tengo miedo a entender Muy bien esto Pero bueno Vale, vamos a matar El boss de chill Y ya está Vale, son 3 flechas Solo el boss, la verdad Boss bastante chill, eh Vale Rápido Corremos, corremos, corremos Corremos, corremos Corremos, corremos Giramos un poco Para la izquierda Porque no me den Perfecto No me dan Dejarme paz Vale, bien Hemos tomado el efecto Vale, es importante Caer donde no haya nadie Tío Procedemos a caer Donde está absolutamente Todo el puto mundo No sé qué son estos Esqueletos wither, ¿no? Vale Vale, lo estamos haciendo Bastante bien Los he movido de isla Pero bueno Vale, bien, bien, bien Cuidado Nos empujo Lo siento Espero que los Bichos no me sigan Hasta el final Tío Vale, cuidado Cuidado se acerca Momento complicado Vale, vale Metí la poción Metí la poción De regeneración 2 Guau, 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 guau Tú dirás Tú dirás Si era un momento complicado O no Cuidado Esto ya vamos a un salto Vale Rápido Vale, vale, vale Creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo Vamos a romper esto ¡Qué bonita run, tío! Vale Vamos a hacer así Llego, ¿no? Llego, perfecto, cabrón Hostia, cuidado Que me empujan Vale, vale, vale Lo he hecho Perfecto, tío Dios Dos intentos Y el primero, la verdad Es que el escudo Tampoco sirve tanto, tío Oh, Dios Claro, podía coger las lanas Y usarlas como bloque, tío Eso nunca lo pensé, la verdad En plan, colocarla aquí Colocar una lana, por ejemplo Aquí, para caer antes Ir rápido, rushear Colocar otra aquí Yo qué sé Oh, Dios Pasemos con el siguiente ya, por favor Segundo intento No lo hemos hecho nada mal, ¿eh? Es mucho más complicado de lo que parece Os lo voy a dejar todos en la descripción Y nada Pasemos al siguiente challenge Bueno, gente Estamos en The Cave Vale, ya me he leído todas las normas Pero las voy a volver a leer, ¿vale? Debemos estar con chunks de 1 a 2 Que actualmente no puedo Ya que este mapa está hecho en el 2015 Se creó en el 2015 Imaginaros si he tenido que rebuscar Rebuscar entre mapas Y pues nada Eh, 1, 2 chunks Eh, desafíos Ah, desafíos no, gráficos avanzados Desactivados Limpiar bien las zonas Enviar una captura de pantalla Cuando lo haya terminado Ah, WitherGamer Que es el creador Y bueno Eh, nada Disculpate el ruido Es que, va, voy a cerrar la ventana Así Supervivencia Y ahí está Vamos a empezar el mapa Rompiendo el cristal Me he mirado ya un poquito el mapa Vamos a darle a regenerar Ok Está, vamos 154 piles Caída de pluma Perfecto Por aquí Que, vale Ah, se puede ir por la de Ah, el monumento Vale, lana negra y lana roja Ya os voy diciendo Este mapa es bastante largo, ¿vale? Sí que hay algunos Una de las normas del mapa Es no salir límites Realmente para que cosas Entonces Vamos a ver Estamos todavía como Zona de lootear Lo voy a equipar 3 protección 101 y rompible 3 Buah, no sé que es mejor Es francamente Vale, tenemos bastantes pociones Es importante usarlo Pero siempre me pasa Con los CTMs Que juego acumular, acumular, acumular Y al final no Voy a usar el pico de oro Spawner Tema palos No tengo mucas San Diego Tema palos No tengo mucas Tres bloques de madera Hacerme un hacha Cuatro bloques vamos Yo creo que sí, ¿no? Palos Venga, vamos bien Vamos a ir con cuidado, ¿eh? Vamos a ir con cuidado Ahí hay más carbón Ojito Bueno, bueno, bueno Vamos a ir para atrás Hostia, que hay un spawner aquí ¿Y de qué es? ¿De qué es el spawner? Un poquito Empezamos fuertes, ¿eh? Vale Perfecto Casquito de oro ¿Qué tiene el casco de oro? Protección tres Pues ojo que A lo mejor A lo mejor Vale, esto Lo tengo que romper Ya no sé de qué es Pero lo rompo Vale Ahí hay Ahí hay cofre No sé hasta qué punto lootearlo Panzaditas de oro Vale Primera comilona Aparta, aparta, aparta Aparta Primera comilona Vaya, hombre Ah, era Debía ser de arañas, ¿no? ¿Por qué hay tantas arañas? Vale, de momento Holy Están apareciendo muchos mobs Me está dando miedo, tío Me está dando bastante miedo, francamente ¿Qué hay por aquí? No entiendo Voy a iluminar a saco, ¿eh? ¿Dónde están los spawners? Ah, vale Rápido No Vale El esqueleto es ¿Dónde es spawner? No, tío Aquí debajo No es spawner, tío Vale A ver, nos han dicho Que hemos de limpiar bien Todas las zonas Así que eso es lo que voy a hacer ¡Ojo! Otra manzanita de oro ¿Qué hace esto? Mícical no sé qué Maldición de los autopos 5 Hostia ¿Y por qué lo cambio, tío? ¿De dónde me están disparando? Ah, este Este tonto Hostia 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 Empezamos fuertes Va a haber que de spawner Vamos a iluminar Vamos a iluminar toda la zona Y vamos a spawnear A ver qué tal nos sale la jugada Creo que es lo mejor que podemos hacer Aunque bueno Ahora ahí voy a spawnear Atrévete tú A volver luego, ¿eh? No sé dónde spawnear Este blade, la verdad Rápido No está de oro Está de oro de calle, vaya Están spawneando en los tótems estos, ¿eh? Vale Vale Nos volvemos Spawneamos todo Si me he dejado algún spawner Bueno, happens Me he gastado prácticamente todas las antorchas Vale Voy a exponerlos todos Dereis, no Si no se juega un CTM ¿Por qué? Bla, bla, bla Callate Bloquecitos Que Si podemos jugar con muchos bloques Mejor Esto fuera Vamos a limpiar Creo que viene siendo el inventario Que lo tengo un poquito lleno de mierda El casco se me va a romper Me he puesto otro Bien hecho Lo de usar el casco Creo que la Creo que el hecho de haber usado ahí La manzana de oro Ha sido muy, muy buena idea Estaría guay aprovechar El efecto de absorción Que solo dura un minuto Pero si necesito antorchas Y me han estado prácticamente Todas las antorchas, ¿verdad? Bueno, todavía tengo muchas Festa cara de la jura Vale Vamos a ver He visto muchas cosas por ahí He visto cofres He visto Muchos spawner Este tío no lo ha matado Vamos a picar rápido Vale Voy a intentar que no me golpeen Mucho Sobre todo No recoger el loot Vale A ver Fuera spawner Sigo el camino Tu, tu, tu Spawner Fuera Aquí arriba Rápido Hostia, he generado Los pins Vale Mira, mira, mira Que bien hecho Que bien hecho Y aquí abajo Habrá uno por aquí En Aquí No Se acaban de generar Los blaze ¿Dónde se generan los blaze, tío? Hostia Y los vamos a usar Miel Ah, se generan aquí Ah, vale Qué bonito Gracias, hombre Es momento de usar el arco Yo creo Eh, arañas de cueva ¿Y otro? Momento de usar el arco Tengo Un stack Tengo Esto fuera Vale Cubeta de agua Interesante Cuanto menos Interesante Cuanto menos Me voy a poner por aquí Claro, me hubiera sido útil Contra los blazes ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué hay otro? Vale A ver Lo del fuego De momento no lo vamos a usar Porque está lleno de blazes ¿Vale? Porque hay otro Esto A ver Los mata de una Uh, los mata de una, eh Vale Hombre, creo que hemos limpiado la zona muy, muy bien La cabeza de Ha spawneado otro Me he dejado algo, tío Me he dejado alguna cosa Hay otro spawner, eh No sé en dónde Pero Hostia, es que hay que poner arriba, tío Vale Y claro, y aquí Hay en todas las torres Hay en todas las torres Ah, no, en esta no Digo, no me puedes fastidiar así El De esto de creeper Soy consciente En la cabeza de creeper Soy consciente que si me la pongo Los creepers no me van a golpear A partir de un cierto radio ¿Vale? Luego si entro muy, muy cerca de ellos Sí que me golpean Soy consciente de ello Pero no No estoy demasiado interesantado No estoy demasiado interesado, la verdad Vale Bueno, zona toda prácticamente limpiada Hay unos spawners de magma cube Que no sé muy bien de dónde han salido Los bichos Pero Por lo demás Aquí acaban de salir Zombies Supongo que han exponeado antes de romper el spawn, ¿no? Ah, no Ah, no, vale Supongo que tengo que escalar eso Vale Vamos a ver qué hay aquí Ah, no, es que aquí hay un spawner, tío Bueno, ahí Están saliendo muchos Muchos zombies ¿Qué coño hay aquí, tío? Lana roja, ¿no? Vale, vale, vale Yo pensaba que el mapa iba a ser mucho más largo Eh, repito Usar pociones no es algo malo, eh Usar pociones no es algo malo De momento hemos usado una manzana de oro Lo cual está muy, muy bien No suelo usar demasiado las pociones, la verdad Si no lo veo extremadamente complicado Ojito al cofre Salud instantánea 2 Buah, cuando se está aquí avante La verdad no tengo ni idea si se han llegado hasta aquí alguna vez Bueno, las botellas Están saliendo mucho de oro Venga, nivel 22 Salud instantánea 2 Y te la tiras así De chill Me voy a poner las de salud instantánea aquí Las manzanas Las voy a poner justo aquí encima Y espero no tener que usarlas, la verdad O sea, espero no llegar al punto de Oh, wow, voy a morir Afilado 4 Molería tomármelas con antelación Vaya No he visto ningún otro cofre Si me lo he pasado Yo creo que voy bastante bien de staff Hostia puta Esta de velocidad 3 Es una indirecta, ¿no? Esta de velocidad 3 Es una indirecta, ¿no? Vamos a volver a hacer la misma mecánica A ver, voy a ver un poquito la zona Hostia puta Hostia puta Me están dando demasiado staff, eh No me está gustando esto La armadura que me sobra, la verdad Que la voy a dejar aquí, tío Si no la necesito Pero bueno Hago, eh Voy a hacerlo Esta ¿Y dónde está la otra? Regeneración Me está fue dando el culo este bicho Voy a hacerla, eh La de limpiarlo La de limpiarlo todo la voy a hacer, eh Con velocidad Vale Me lo han dado para eso, tío No me habría equipado la pieza de armadura Que me habían dado Me habían dado dos, pero bueno Estamos bien de momento Ahí había otra Me está siguiendo este hijo de puta Me ha seguido todo el rato, tío Ya veréis Vale Creo que a este Creador del mapa Nunca pensó que se le iba a generar Un glow squid, la verdad En su puto mapa Creo que nunca planeo eso Vale Ahí hay un cofre, tío Está siguiendo este tío A ver el cofre Irrompible 2 Bueno Sí, sí, de oro Sí, de oro Voy a tirar esta comida Me voy a poner esta Vale Vamos bastante bien, eh La velocidad sigue vigente Cuidado con los spawners Vale, 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 vale Bien Voy a romper ese No llego Ahí hay otro, eh Me lo he dejado Por suerte los zombies no saltan Porque si no, ya Teníamos un problema Qué bien de tener muchos bloques, eh Qué bien que Qué bien que tengo muchos bloques Yo creo que ya lo hemos terminado, ¿no? A ver, es que Una de las misiones es Limpiar la zona Entonces No limpiarla me sabe mal Esta zona era muy fácil, eh Francamente También es que vamos muy tetados, tío He looteado absolutamente toda la zona He limpiado toda Supongo que Está pensado para que la limpies Pero no, no te han exagerado O sea, está lleno de cofres Deluxe Epa Vamos No tengo la La piedra a mano, pero No sé por qué Y queda un spawner O unos cuantos Si me he dejado alguno Perdón Perdón Hostia, puta Hostia Vale Nada, nada Me lo estáis motivando, eh Los voy a alinear Ahí está Los alineo para que se disparen entre sí Ahí está, muerto Ojito A ver si me pueden Empujar contra la pared No, van a hacerlo Cuando me piro Happens No puedo alcanzarles, tío Aquí hay comida Vale, aquí hay un spawner Perfecto Es como que a modo de trampa o algo Nos haría regenerar la vida Hay otro cofre Uf Esto Uf Esto está pintando chunga Esto está empezando a pintar chungo Llamar Llamarme loco Todavía no he terminado, tío Y me dan otro yunque Yo los voy Ah, bueno, está roto No, da igual Casquete Es que claro Es que esto es bueno igual, eh Yo lo guardo Vale Vamos a tirar la comida que sea innecesaria Como esta, esta Ya teniendo la que tenemos ¿Qué más da, tío? Antorchitas Pico de oro Bueno, teniendo la eficiencia 3 Frechitas Tuku Red wool Tuku Vale ¿Cuál es mejor? Nos podemos hacer una fila de dos, eh Vamos a hacérnoslo Que para algo nos han dado todo esto, vaya Vale Afilada dos Y muy a malas Claro Esto debería ser para reparar mi pico, ¿verdad? Entiendo la mecánica Entiendo la mecánica Poco más, ¿no? Vale Botitas tocadas Vamos para allá Hay un cofre ahí Perdón, perdón, perdón Afilado zinc Hostia, puta Vale Ahora sí entendí la mecánica Ahora sí entendí la mecánica Buah, pues suerte que lo he visto, ¿no? ¿Y ya está? Comida Pollo cocinado Bla, bla, bla Se va a poner chungo, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver qué tal Generando terreno No, hombre, no Ah, bueno, sí, claro Sí, está hecho con cuarzo Esto está hecho a posta Pensaba que me había generado En el nether normal Buah Estas de coña Que empezamos así, tío Estas de coña Que empezamos así No puede ser Que no se me pasen Que no atraviesen el portal, ¿eh? Que luego cuando vuelva Me los tengo que encontrar Que no atraviesen el portal, por favor Estoy demasiado cerca El portal va a entrar Vale, pero va a entrar Va a entrar alguno Alguno va a entrar ¿Vale? Rompe Rompe, hijo de puta Hostia, puta Voy a morir Voy a morir Voy a morir Aquí, aquí no, por favor Es que, ¿cómo pasó esto, cabrón? Vale Manzanita de oro Vale, vale, vale Con cuidado, con cuidado Con cuidado Ahora sí Ahora sí Vale ¿Qué coño? Arañas de cubas Este coño Estas de coño Me acaban de golpear Las arañas de cubas No puede ser No puede ser Se nos está complicando demasiado Claro, es que me ponemos aquí Arañas de cubas Me tengo que montar Manzanita de oro La poción de fuerza Me la voy a tomar Este paso La poción de fuerza Me la voy a tomar Este paso Vale No me traquean Pues claro, llevo He afilado 5 Ya no necesito la piedra Eso es lo bueno Vale Con cuidado Venga Regeneración 2 A fuerza 2 Claro, es que me están diciendo Que me lo tome ya Me están empezando a decir Que me lo tome ya Me lo voy a poner Vale Aprovecho que tengo la Que mala pinta tiene esto Hostia puta No, me lo desahora Tío Yo no quiero derribar ahora Porque me dan cosas Para empujar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Voy a dejar esto Voy a coger esto Me estoy empezando Me estoy empezando a cagar Un poquito encima Me están dando cosas Para empujarme Voy a llevar la poción Vale Así que duren mucho Vale Vamos a ver que tal Vamos a ver que coño es esto Eh, poción de fuerza Vale Me tenía que haber tomado La poción antes de entrar Antes de entrar El primer spawner fuera Vale Vale, da igual los gas Da igual los gas Bueno, no dan tanto igual Pero Vale Vale Bien, bien, bien Qué suerte hemos tomado La poción de velocidad, tío Hostia, hostia, hostia Vale, no hacía falta, eh No hacía Matamos a un golpe Vale Mierda esta no Se está complicando Están disparando Demasiado estos gas Vale, bien Está clean, ¿no? Ya Joder Ha habido un momento Donde No deja de coger la Pero no, tío Ha habido un momento Donde no estaba dejando De coger La poción equivocada Me está cagando en todo Vale Pero, pero anda Me lo he pasado ya El mapa No puede ser No me lo creo Black wall Va, tío Pues No tengo poción de Velocidad para volver Qué pena Pues lo hice Lo hice A ver Espérate que ahora Para volver No haya hecho Un mecanismo chungo En el que me vuelva A tener que pelear Contra otros jugadores O contra otros enemigos Pero No tengo velocidad, ¿no? Happens Espero no encontrarme Nada en el camino Francamente Ahora cuidado con el portal Que a lo mejor aparezco Con todo estructuras Hay todo mobs Pues lo hemos hecho Bastante rápido Era un mapa largo, ¿eh? No sé cuánto ha durado Pero lo hemos hecho Bastante rápido Lo hemos hecho muy bien La estrategia Ya es lo que os decía La estrategia que hemos seguido 10 de 10, gente Es que me disparan Y todo, tío Vamos, y ahora veo algún Spawner Happens, ¿eh? Ah, mira Aquí había Ahí había uno Limpiado Y había otro Es que a ver Tampoco me voy a dar Toda la vuelta Para un esconder de zombies ¿Sabes? Y ahí hay otro Bueno, va Lo rompo ya Algunos me habré dejado, ¿eh? Si el creador de mapa Está viendo esto Tío, lo siento En plan, no sé No sé si con limpiar zonas Te referías a los que he hecho yo Que yo creo que están Bastante limpias Francamente O sea, se puede pasar No, lo que Supongo que la norma Está hecha para que no rushees, ¿no? Y aquí había un cofre ¿Verdad que sí? Veneno 2 Hostia Infinidad Hostia, tío Suerte que no lo he necesitado, ¿eh? Pero ese cofre, tío Era muy bueno Infinidad Pues lo hemos jugado muy bien Porque hemos sabido leer Un poquito lo que Lo que el creador Nos ha querido decir, ¿eh? En plan, nos ha dado un yunk Que lo hemos cogido El yunk que se podía usar Para distintos libros O sea, lo hemos sabido leer Sin Que tampoco es muy complicado Al fin y al cabo El mapa es de 2015 No es tampoco O sea, sigue las mecánicas básicas Básicamente Sin más Y también me habré dejado Algún cofre por aquí, ¿eh? Aquí detrás habrá algún cofre Ya verás No Oh, has perdido Una oportunidad muy buena Oh, has perdido Una oportunidad muy buena De poner un cofre ahí Vale, afilado 5 Es una locura Pues habrá mensaje Bueno O simplemente será La satisfacción de ponerlo No hay ni mensaje, tío Pues nada Hemos completado el CTM Me ha gustado bastante La verdad Me ha gustado bastante Muy Muy ingenioso Muy bien pensado Se nota el esfuerzo La verdad No sé si me puedo poner en creativo Y no sé si habrán comandos, tío Claro Todo este perímetro Era porque El creador del mapa Tenía pensado hacerlo más grande O algo así No sé Yo creo que ha estado muy bien de tamaño Muy bien hecho todo Me ha encantado la sala La sala del Nether No sé si han habido comandos Francamente Aquí es donde apareces Me voy a poner los chunks más altos Perdón por no ponerme los chunks Pero es que el juego Como permitirás Como permitirás No, como entenderás No me lo permite Nada Pues este es todo el camino Que hemos hecho Creo que no hay comandos Muy, muy, muy guapo, tío Prácticamente todo vanilla O sea que Bueno, prácticamente Por no decir todo Yo creo que no he visto ningún Mob Ni nada Así que muy buen curro, tío Muy buen curro Sin TPs La verdad Para ser de 2015 Está muy, muy, muy bien Sería un mapa que si Salía esa hora Lo hubiera jugado tranquilamente Así que nada Pasemos con el tercero Y el último mapa Pues nada Ya tengo Ya tengo mi skin ¿Vale? Y... Pues... Perdón por cambiarle el nombre No se llama así Pero bueno, Happens Vale, este es el staff Perfecto Tintes no van a hacer falta Trust me Y si no Pues ya pillaré más Volveré Ya, ya No hace falta Vale Información y reglas Tú Vamos a poner todo esto Tienes que encontrar Dos bloques específicos Lana, bla Desactiva las nubes Usa 10 chunks Mapa Minecraft Vale, hay dos lanas Perfecto No sacas límites del mapa No usar hacks No cambies tu modo de dificultad Hay una forma de encontrar la torre De subir la torre Solo un jugador Solo una vida Si mueres reinstalas No uses comandos No rampas en monumentos Segurate de explorar todo el mapa Necesitas todos los objetos Que hay en los cofres Diviértete Necesito todos los objetos Hostia Cuando un mapa Cuando un mapa empieza así Red Roots Before Star De map Pero vamos a ver Crack Hostia No me gusta esto No me gusta que haya empezado así No hay Los labrillos Los voy a coger Bueno Me pueden servir Me han dicho que lo coja todo Vale Vamos a dar primero una vuelta de identificación Ese cofre de ahí Vuelta de reconocimiento Que se dice Poción de velocidad Tuk Nada Ahí hay un spawner Aunque bueno Si me los dejo Tampoco pasa nada También os lo digo Que esto va a de lootear los cofres No de Romper todos los spawners Ahí hay un Este de arriba me lo das Perfecto No me lo ha dado creo O sea si hago Si rompo Ah si me lo ha dado Ah vale Ah se ha quedado ahí Dámela Claro Supongo que no puedo romper nada O sea no puedo romper esta madera Por ejemplo Eso serían trampas Escaleras de mano Que voy a tener que subir Con escaleras de mano Esta araña Spawneado Que Por la puta cara Hostia Hay un spawner Hostia Hostia vale Aquí hay un spawner de arañas Y otro de Vale Voy a hacer que se golpeen entre sí No sé si voy a poder O los voy a matar uno por uno No voy a poder el que golpea a la araña Va a ser imposible Los voy a matar uno por uno Están muy lejos Tío Vamos a hacer la jugada Que queréis ver ¿Cuánto quitan? Uno y medio Uno Tres críticos y muertos Vale Me voy a acercar Me ha dado Me ha dado dos Vuelvo a disparar Y muerto Regenero Vale Glass paint Mucha antorcha Me están dando De momento no tengo ni pico No sé si lo tengo que craftear A lo mejor con Con la madera Tío Pocion de regeneración Está bien Rompo Hostia Este bicho quita No, no debe quitar mucho Hostia ¿Cómo aguanta, tío? Contra estos bichos Voy a estar afilado uno Mejor No quiero Desgastarlo Antes de tiempo Aquí hay Si es que hace Falta matarlos Pero bueno No sé qué encantamiento Tienen, tío Vale No tengo pico todavía Me está Empezando a extrañar Vale, 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 vale Vale, tío Dame pico, ¿no? Puede suponer de verdad Que los tintes No sirven de nada, eh Espero que luego No tengan que volver Porque estoy encontrando Demasiados colores Hemos dado ya Toda la vuelta Ahí no hay spawner Así Hemos dado ya Toda la vuelta Voy a intentar Ratear en rochas Aunque bueno De momento voy muy bien O sea, de momento Me han dado Me han dado Me han dado bastante Coño Vale Esa me la llevo Ya ves Me están dando Me están dando Por todas partes Vale Vamos a entrar Ojo Uy, este bicho Ah, este Ese efecto de fuerza O de que es Madre mía Media vida De un golpe Y he de sobrevivir A esto Esto es de coña Nuevo spawners Voy a iluminar Las torres Por sí Epa Esto de colocar Los lepismos estos Cuanto quitan Tienen fuerza también ¿No? Está bien Eh, me van a dar Otra espada Lo digo porque Vale, escaleritas Lo digo porque pinta chungo Ah, mira, spawner Pinta un poquito chungo Vale, de momento El mapa está haciendo No sé Estamos en modo calentamiento Estamos haciendo Registrando un poquito La zona Aquí hay uno Vamos a matarlo Vale Vale A ver si no me golpea Hostia puta Último golpe ¿No? ¿Le queda uno? Vale Perfecto Lo digo porque A lo mejor cuando vuelva Yo que sé Me caigo Cualquier cosita Aunque bueno Creo que si me caigo De esta altura Estoy muerto ¿No? Vale Se entra por aquí Hay un puto mosquito Me voy a cagar en mi madre No, lo va a matar Que yo no te digo ¿Hay spawner aquí? Hay spawner No lo voy a romper ¿Cómo se sube? Con las escaleras Esta secoña tío ¿Y qué voy a tener que ratear ¿Voy a tener que ratear escaleras? No me fastidies Voy a tener que ratear escaleras Tío Solo tengo 20 Esto del medio ¿Qué? ¿En serio? Y esto Aquí en el medio no Ah bueno Claro Ahí no se paga un artigo Bueno, casi Casi Ha estado bien la intención Ah, y he de subir Wow Creo que ya sé Para qué era la madera Chicos Este spawner Lo voy a romper Ya sé que lo he iluminado Blablabla Estos Estos muros Colocados aquí A traición Para que saltes Hagas un salto en falso Hostia, tío Pero solo me quedan las escaleras Ya Se hace coña Vale Aquí hay un spawner Estos spawners Sí que los voy a romper Voy a tratar de ser rápido Porque no parece Una sala demasiado divertida La verdad ¿Solo había eso? ¿Solo hay eso? Puede ser, eh Ahí arriba Hay un spawner Que lo estoy cargando Será de slimes otra vez Vamos a dar una vuelta De reconocimiento por aquí Qué divertido La verdad Lo vamos a ignorar Bueno, no lo puedo ignorar Es que tampoco lo puedo matar Tío, me voy a caer sin recursos Si voy matando Cada mod que encuentro Me voy a caer sin espada Protección 1 Increíble Hacha de madera Pero el hacha de madera No era que no podía romperlo ¿Qué es? Hostia No puedo romper bloques O sea, no puedo romper La estructura del monumento Claro, a lo mejor la madera No es estructura del monumento Tío Vale Vale, bien, bien, bien Esto Buen staff Buen staff Buen staff Buen staff Pero ya está El polvo de llama Es decorativo Supongo, ¿no? Voy a suponer De verdad Que no hay nada Detrás de esas torres Que lo estoy suponiendo Aquí muy frescamente No tiene por qué Repito Me lo voy a poner esto Ladrillos Vale Uy, uy, uy Vale De momento todavía conservo la madera Lo cual es un punto muy positivo ¿Por dónde se entraba? Ah, por ahí Lo cual es un punto muy, muy positivo Arriba hay más loot Vale, bien Me hago más antorchas Voy a hacer estas antorchas Vale, vamos a ver aquí dentro Que hay Es otro parkour Ah, vale Es un parkour Sin más Arriba hay Arriba había un spawner Y no me he equipado esto, tío Arriba había un spawner Pues sí que es cierto Que tenía que lootear Absolutamente todo Lo importante que va a ser Esta armadura Me gustará saberlo Francamente Lo importante que va a ser Esta armadura Vale Este cofre Power 1 Buah Flipas Y que hay que subir por aquí Pero me da Uy, uy, uy Estoy escuchando mucho ruido Estoy escuchando mucho ruido Vamos a poner Quitado Estoy escuchando mucho ruido No me está gustando Vale Y ahí hay un spawn Vale Entiendo los ladrillos Entendí los ladrillos Entendí los ladrillos No puede ser Me van a fundir, eh Me van a fundir Que no spawneen Por favor No de mi lado Por lo menos No en mi lado Vale, vale, vale Entendí los ladrillos Y hay que subir ahí ¿Eso es para subir O qué coño es? Me jodas que tengo que subir ahí No tengo tantos bloques Esta sala era complicada Ahora vamos a ver Los spawners Pero esta sala No era para Para jiji Jija, eh To cringe Spawner De esqueletos De creepers Y ya está Bueno, de lepismas Que no lo veo Pero bueno, da igual Eso es para subir arriba Vale, entiendo Regeneración Otra más Me está dando respeto Al mapa, eh Francamente Armadura voy bien Me está dando Un poquito de respeto Al mapa Aquí hay un cofre Crema de magma Y arena Ok Cuidado Con los spawners Necesitaría otro pico La verdad Para ir un poquito bien O un poquito Verruga infernal Más arena Ah, es que la arena Que va a ser para subir, ¿verdad? No, esto es de coña Esto es de coña ¿Dónde se han generado? Ah, ahí hay un spawner Hostia, y se siguen generando Sí, hombre Adol Miranda Y abajo había otro Pero... Hace falta ¡Ay, Dios! Vale, ¿qué hay? Flechas Vale, bien, bien, bien Me gusta, me gusta Junque muy dañado Vamos a tener que usar el junque A lo mejor para el protección 1 Vamos a usar las flechas Y ahí llego, tío ¿Cómo ha spawneado otro? Ahí llego Vale la pena jugármela Coloco un bloque Tío, ese puede ser más rato Voy a colocar esto Y esto ahí Ya está, ahí se llega Ahí vamos a romper ese spawner Porque veo que el hecho De que haya iluminado La da un poquito igual, ¿eh? Por cierto Ah, es que tengo Espérate Tengo unos ajustes Claro Pero fico sofisticados Activados, hombre Perdón, ¿eh? Perdón Si alguien lo ha notado antes Lo siento Aquí habrá otro spawner Vamos a romper Ah, pues no ¡Uh, Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¿Vale? No hay mucho spawner Por aquí Lo rompo No, es que no tengo Mucho pico, tío Si no lo rompería, ¿eh? De verdad Pero es que si no tengo pico Si me falta pico Es lo que hay, tío Vale Pues, ¿qué hago, tío? Ah, vale El app está aquí Hostia, ¿esto lo he looteado? Sí Vale El app está aquí Así que ¿Qué voy a hacer Para ir app? Colocar bloques Los bloques que me han dado Supongo Supongo Vale O sea, que me dan el loot Justo para hacerlo todo De momento yo creo que lo hemos looteado Todo a la perfección Hostia, puta No se escucha demasiado bien, ¿eh? Eh, poción de velocidad Por aquí Vale Uno, dos, tres Poción de velocidad Hostia, que se te ha dado un gusto, tío App ¿Cómo que app? ¿Y dónde está? Ay, 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 ay Vale, poción de regeneración Ya de primeras ¿Dónde está vuestro spawner, reyes? ¿Vuestro spawner? ¿Vuestro spawner? Ay, ay, ay ¿Sus spawns dónde están, tío? No encuentro los spawns No puede ser No encuentro los spawns ¿Qué queréis que haga? ¿Dónde estaban los spawns, tío? Pues nada, creo que segunda o tercera vida Vamos a ver qué tal hacemos esta randa No hace falta leer las normas Con Towers of the Time A ver, a ver Ya hemos aprendido Que lo que necesitamos Unir de las afueras es lootearlo No voy a estar cubriendo absolutamente todo Adelantar Vamos a ir solamente A no ser que haya spawners Que necesites algo Vale Nada basura ¿Puedo iluminar así de fácil? Vale Me da a mí que no los va a iluminar nadie ¡Hula! Vale Vamos a... Esta parte ya la he jugado antes Así que no hay ningún problema Vale, luego está Tenemos todo esto que acabo de recolectarlo aquí Luego está la parte chunga que es esta Tiene que disparar Vale, rápido Jugamos de la araña Vale Tuku Vale Abrimos este cofre Bla, 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 bla Vamos a subir por aquí Esta parte de momento Ya la hemos hecho antes Y las potis Bueno, es que al final esta poti no más A ver que tal sale el complito monument Gente Solo necesitamos dos lanas Roja y verde Lima Más bien dicho Esto Pico U Comer Creo que ya está ¡Hostia! De momento voy a evitar mobs Porque esta parte ya me la sé Eh... Pero aquí hay algún cofre No había ninguno A mí me suena En la parte de atrás Estamos ya rusheando prácticamente No voy a iluminar esta parte tampoco Va, pues Voy a estar lo suficientemente chetado Como para no tener que Iluminar absolutamente nada Los palos me los voy a guardar Vale, vamos a hacer spawn Pero bueno El que hay que romper rápido Es el de arriba El de los El de los cubitos de magma A ver si llego a tiempo Y este Muy bien Y esto Al menos no me he caído el fondo del todo Que tampoco pasa nada Porque vida Al mismo juego ya te está dando a entender Que te vas a quitar mucha vida Si no te haría tanta comida Esta parte se tiene que rushear, eh Ah, no, no Aquí solo hay un spawn del episte Cierto No, no, esta parte no era Vale, vale No, no, esta parte no era Perdón, nada, porque tenemos pues Cinco stacks de antorchas prácticamente Aquí Llegué tarde Vale Si escucháis Si escucháis cosas es que estoy en directo No, no, también Q, madura Ahí hay otro cofre Vale Estamos a dos pisos De lo que es el piso En donde hemos muerto antes No sale el afilado a dos Es que a porrear dos Si aspecto Y lo damos del episma Y creo que no hay más Por la cara Vale Pues Todo looteado Pasamos al siguiente piso Ojo Que había iluminado Pasamos al siguiente piso El siguiente piso Si que se tiene que iluminar mazo, eh Así que ¡Mamá huevo! Con cuidado Uh, que pena que haya usado el pico Para golpear Vale, ya escucho mobs arriba He de rushar esto Iluminarlo todo rápido Evitar que me Vale Magma cubes Perfecto Increíble Me está encantando Vale, vale, vale Vale, vale No veo donde está el otro Vale Cuidado con los magma cubes Cuidado con los magma cubes Que son los que me la pueden liar No Me la han liado Me la han liado ¿Qué hago? Ahora acción de regeneración ¿Qué hago? Elimino Que voy a tardar en matarlos En lo que voy a tardar Se me van a generar más Puedo despaunear también Vamos a dar una vuelta por aquí A ver que encontramos Vamos a arena A lo mejor tendría que ver Tendría que salir Y subir con arena mejor, ¿no? Por aquí había un spawn de blazes Ese que vamos a ir con cuidado Es una pena que Justo se hayan generado tres A ver, lo mato Me ha quemado No tengo agua Lo del agua lo he dicho Porque más adelante Vamos a conseguir agua Más flechas Bien, 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 bien Vale, y un que dañado Bla, bla, bla El panel este me va a servir aquí No sé si no me sirve Oye Me ha empujado Y no me has caído Por milagro, tío Por un puto milagro Guau, guau, guau Voy a tener que usar esto Total, tengo la arena Realmente dos y medio No me mola Perfecto Ya, y ya no había Está Más arena Vale, bien Empezamos a ir bien de protección Esto lo tendría que tirar Lo voy a tirar A lo mejor luego me arrepiento Bueno, si me arrepiento Por lo que he visto No lo necesitamos Cuidado Pico, nada Vale Los cubitos de slime No han despauneado Evidentemente Salute Entra poder No han despauneado los Pero para eso vamos a usar La espada afilada Vale Y están con fuerza además O sea que los pequeños Ya quitan A ver si consigo traer Oye, a ver si consigo traer Esos grandes A ver si consigo traer Los grandes Vale, vale, vale Ya está Ojoito con este grande Que salte, que salte Quiteamos Perfecto Que vuelva a saltar Hasta que lo partamos Seguir bajando Eso es del medio Eso es de medio Ahora mismo caigo ahí Y muero, eh Mediano Vale, bien hecho Bien hecho, tío Joder Esta sala No es la más complicada La más complicada es la siguiente Hay otro Vale, bien, bien, bien No hace falta romper spawners La verdad Y ahora con esto Lo que vamos a hacer Va a ser subir Entonces Una vez subamos Vamos a necesitar bloques también Esto antes Así que vamos a gastarnos La madera, ¿vale? ¿Por qué vamos a necesitar bloques? Porque hay un puto spawner De putos Así que Aquí no hay ningún cofre Aquí hay un cofre con Vale, desearme suerte Desearme suerte porque No hay cubo de agua, no Ah, yo recuerdo que había un cubo de agua Pero antes he muerto aquí Vale No, por favor No, por favor Vale, ya está Ya está, ya está El spa El spa Tengo flechas Recordemos Vale Vale Bien, 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 bien Estos bloques los voy a tener que recuperar La madera es extremadamente importante Y creo que me daban un hacha De hecho O sea, creo que Es verdad Me daban aquí un hacha, ¿no? Y el hacha está O cuando me la dan el hacha A lo mejor no la he conseguido el hacha O me he equivocado de mapa Hostia, aquí veo otro spawner Fua Mamá Claro, es que antes lo hemos hecho fatal, tío ¿Y qué tengo que subir? ¿Por dónde tengo que subir? Up Con dos cojones, ¿no? Vale, pues vamos a recuperar estos bloques Primero Estos bloques son mucho más importantes De lo que realmente podéis llegar a pensar Porque nos pueden servir para escaleras El pico está prácticamente roto Yo no sé cómo piensan que me pase esto, tío Lo digo de verdad Este mapa es extremadamente complicado Te dan los, no sé Los materiales extremadamente justos Hola Y no sé hasta qué punto tal Hola Vale La rompo Vale, ya tengo 30 bloques Bueno, debería tener 32 Pero bueno Vale Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Lo hemos hecho muy bien Recordemos que antes hemos muerto aquí Y hemos aprendido de nuestra muerte Vale Bien, bien, bien Bien hecho, bien hecho, bien hecho Vale, perfecto Hacemos así Necesito más antorchas No creo No creo, no creo, no creo, no creo Vale, ¿y por dónde se sale? Por aquí Soy consciente que se puede salir Vale, por ahí O sea, no es que lo fuese consciente Es que es evidente que se tiene que poder salir Aquí spawner 100% No sé de qué era, pero Lo hemos quitado Ahí está la lana verde, ¿vale? Primera lana que conseguí Uno de infiedra Vamos a ver Primera lana que conseguimos Vale Voy a tener que ir con más cuidado Los cofres los vamos a lootear al final, ¿vale? No quiero que Por un spawn de estos, por ejemplo Genera un blaze y me tire La verdad Hostia puta Me acaba de bajar toda la vida de un golpe Me acaba de bajar la vida de un golpe No puede ser Me acaba de quitar siete corazones de un golpe Joder Encima va con una guadaña Claro, es que lo ves con la guadaña Y dices, bueno O sea, supongo que representa una guadaña Vaya Ah, y generan más Ah, vale, vale Ah, vale, vale Cae más, cae más Pues coño Yo con flechas, ¿eh? Con estos Tengo cuarenta y un flechas Mira, si no las tenía que gastar en estos Lo siento Rápido Me gustaría regenerar toda la vida Francamente, ¿eh? Ahí me dan eso Supongo que para quemar una poción de fuego De magma, ¿no? Por eso me han dado al magma Y la verruga del inframundo Pero si no hay agua No puedo Hacerme poción, ¿eh? Según alguien del chat No hay spawner Vale Vamos a romper esto Luego Luego lo miro, chat Y hemos dado la vuelta entera, ¿no? Madre mía Un bicho que me mata De vamos, tío ¿Y este bloque de incidad Que es para esto? Supongo, ¿no? Para que no te caigas Buah, las voy a coger Qué flipas Vamos Vale Vamos a lutear todos los cofres Nada Aquí había otro Aquí Ah, no Ahí, ahí Vale No me lo voy a jugar, la verdad Flechitas Flechitas Tenemos la lana verde Necesitamos la roja Y completamos el mapa, tío Sería guapísimo Completarlo con tan pocos intentos Porque la verdad Es que hemos hecho pocos intentos Para lo grande que es el mapa Es que no hay agua, ¿eh, tío? No hay agua Es que claro Yo Me suena que te daban un cubo de agua Me suena que en algún cofre Me daban cubo de agua No sé ¿Cuál? No me preguntéis La verdad ¿Se llega? Voy a ponerlo Tío Voy a jugar safe Ya está Ah, pensé que son importantes Estos bloques, pero Si necesito más bloques Ya luego vuelvo Y rompo el monumento Ya está Sé que no está en las normas Pero si necesito bloques, tío Es lo que hay Y ya está No hay más No hay cubo de agua, tío No me lo creo No me lo creo Que no haya cubo de agua Me lo he dejado, ¿eh? Me lo he dejado en el piso de abajo O algo Tiene que haber cubo de agua Tiene que haber cubo de agua Si no No sé por qué me han dado Todo esto Y me dice que suba Que suba ¿Por dónde? Up Ahora, con dos cojones Sube ¿Y por dónde subo? ¿Máquinas? ¿Por aquí? ¿Con la madera? Esto es de coño A ver, voy a mojar cabezas Happens Son bloques que puedo coger sin Gastar nada ¿Puedo poner una cabeza encima de la otra? No ¿Y esto? Esto sí Y puedo saltar de aquí a aquí Perfecto Y luego voy a hacer Ah, bueno Muy, tan útil no era Luego voy a hacer así Hacer así La cabeza me ayuda Pero no sé muy bien en qué Vale Voy a poner esta cabeza aquí Ponemos esta cabeza aquí Me he agarrado algún bloque Me he agarrado un bloque Vale, vale Creo que el mapa estaba hecho Para que gastases un poquito de madera Pero no toda Si subo por aquí Interpreta Hostia, pero si me voy a quedar sin pico Vamos, pues hay que ir rápido No me está gustando No me está gustando Vamos a ver qué hay No tengo pico, ¿eh? ¿Y madera suficiente para un pico? Tampoco ¿Rápido? Una panita de oro ¿Dónde está la... Vale, Happens No la puedo romper Ah, vale Ah, vale Perfecto Tranquilo que ya me salgo de aquí ¿Gana? No tengo pico, ¿eh? O sea, estoy jodido Se ha generado... ¿Dónde está la lana roja, tío? No me jodas ¿Es eso la lana roja? Vale Oh, y qué suerte he tenido Qué suerte he tenido, tío Con ese spawn Se podía haber spawneado uno grande Y se ha spawneado uno pequeño Si veis que he rusheo las antochas así Es por motivos siguientes, vaya Porque ya he terminado el mapa Y dime que hay agua Dime que hay agua, tío No voy a tener que bajar por donde he venido, ¿no? O sí Ah, qué lindo parkour Estás de coña Estás de coña Estás de coña Estás literalmente de coña Ocho bloques Vale Nice Ocho de redstone Tengo hormigón rojo Que, claro, lo he roto antes ¿Cómo es el pito? A lo mejor he de usar los ghasts Para farmear recursos, tío Vale Vale, vale, vale Bien, 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 bien Vamos a usar el yunke Ni que sea Le vamos a meter a nuestro Vale, esto me da soñunke, tío Como si fuese a marcar aquí la diferencia Creo que ya tengo las dos lanas He de solamente bajar He de solamente bajar Va, dame bloques Ah, que hay un creeper Ah, que hay un creeper Ah, que no me ha petado el spawner Vale, espérate Tengo que salir de aquí Pitando, vaya No sé cómo hacer eso, tío No puedo romper el spawner Estoy... Bastante mal Hay madera ahí Nada, pues Voy a romper para abajo, eh Voy a romper para abajo No, no tengo pico Voy a romper con el puño Y ya está Happens Espera, no tengo pico No me han dado suficiente pico Happens Vale Decía que no podía romper el monumento Para subirnos, para bajar Creo Igual... Es que igualmente no puedo hacer nada En plan, no tengo madera O sea, me faltarían dos bloques de madera solo ¿Ya? Vale A ver cómo hago yo esta bajada, tío Voy a romper estos bloques Tres Uno Dos Vamos Y tercero Vamos Por favor Vale Vale Vale, sí Está hecho ¿Por qué baja por aquí? Literalmente, eh Vale Perfecto 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 Pero aquí ya puedo bajar normal, ¿no? Vamos, tío Que ya tengo las dos lanas No mueras ahora, tío Eh... ¿Dónde está la zona de arena? Aquí Vale, bajamos Bajando Bien, bajando Bien, 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 bien Me tiraría Pero tengo feeder folly No Pues entonces no me tiro Chill, entonces No sé qué altura me puedo ir tirando Por aquí, no Perfecto No pasa nada por gastarlo, la verdad Pues es lo que os digo, eh Me habré dejado algún cubo de agua en alguna parte, tío En alguna parte me habré dejado un cubo de agua Pero si no, no tiene mucho sentido Eh... ¿Por dónde se baja? ¿Por aquí? Ah, por aquí debía haber un parkour Excepto esto Hostia Pues cuidado con bajar por aquí, eh Pues solo que tengo este bloque Este bloque Si no, ya me dirás como bajo Sin meterme tremendo hostia Vale Vale Este es para bajar Ah, no Aquí había el spawner, es verdad Y ya está Vale Y ahora se termina de bajar por... ¿Por dónde? ¿O esto era la entrada? No, esto no era la entrada Ni de coña No sé por... No sé por dónde ¿Dónde se termina de bajar? Ese es el segundo piso, ¿verdad? O sea, el primero No es el bajo, oye No, no lo es ¿En dónde me habré dejado un cubo de agua, tío? Es que debe haber un cubo de agua, eh O botellas o algo así Ah, por aquí Ah, qué guay, Minecraft Ah, qué guay Vale Tucu Tucu Y Tucu ¿Vale? Eh, recordemos que no hemos roto los spawners Y que debajo pueden haber muchos bichos ¿Ves? Aquí, por ejemplo, hay uno Y no lo hemos iluminado Vale Manzanita de oro Poción ¡Estamos bien! Vamos a terminar el puto mapa Madre mía No me lo creo Red de rules Que sí, mira Ya está Tucu Red wool Line wool Y GG GG Ok Let's fucking go Nos hemos pasado al mapa What the fuck Ahí está su Twitter Javetic Ok Pues nada Espero que os haya gustado este Este top de CTMs Y... No sé qué ha pasado ahí con pistones Pero... GG 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 Si lo vuelvo a ponerme Vuelvo a salir la alerta Casi Pues me he disfrutado bastante el mapa La verdad Me he disfrutado bastante el mapa Hay... Creo que he arrateado demasiado Con el tema pico Supongo que para que no te pongas a minar La subida Pero es que también hace que Sí o sí Tengas que incumplir alguna norma Lo cual es una putada A ver No rompas el monumento Claro Absoluto de explorar todo el mapa Necesitas todos los objetos Es que te lo da tan justo Que es imposible bajar sin... Sin nada O sea, si yo fuese rompiendo Cada absoluto spawner que encuentro Moriría Y eso te lo tendría que decir al principio Ilumina porque te vas a quedar sin pico Entonces eso no... Un pequeño error Pero por lo demás Perfecto la verdad Me lo he pasado muy bien GG ¡Gracias! ¡Gracias!